Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Que mi corazón te lo reina, ya dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Hasta que tu piel se lo reina, ya dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Y ahora más, ahora todo lo podemos parar Tanto yo te siento, bien sabes que te quiero de verdad Pero no nos vengan a buscar, para que Ay, chale, llave baby, hasta el amanecer Porque tu boca en mi ser se perderá Loca pasión, baby, es lo que quiero encontrar Dame, dame, dame tu amor Que mi corazón te lo reina, ya dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Hasta que tu piel se lo reina, ya dame tu amor Oh, dame, dame, dame tu amor No hay más amor, no quiero esperar Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor No hay más amor, no quiero esperar Dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Tu amor Que mi corazón me lo reina, ya dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Tu amor Hasta que tu piel se lo reina, ya dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor, que mi corazón te lo lima Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, la vez que tú quieras Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Aguantamelo, ya lo anhelo